Cuando la música hay un tema que se llama, se titula, la nueva versión, de la cumbia de las cubas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Escucho! Desde Zacaspec, con los canta, sonido gitano. Vamos a ponerle sabor de esa casita, se llama la nueva versión, de la cumbia de las cubas. ¡Venga! Desde Zacaspec, con los canta, sonido gitano. Me gusta mucho bailar, así es una fiesta mía, ya tenemos aquí el sabor. Con toda la familia mía. Cumbia de las cubas, los pañalitos de Toluca y de Guadalupe, salido pachangas, y con la Romero, Estado de México. Ya llegaron todos mis amigos, ya llegaron mis amigos, familiares, a decir salud, vamos a brindar, chamacos de las 58, que atarantar. ¡Venga! Cumbia de las cubas, que cosas chavas, así se llama, que están bailando. Cumbia de las cubas, toda la banda de esa cochecita del rinco. Cumbia de las cubas, que van llegando. ¡Vos mis treses! Cumbia de las cubas, el famoso master. Cumbia de las cubas, la pequeña Alexa. Cumbia de las cubas, el pepino y los vendejus, toda la banda sindical, y como suena, Guadalupe. Cumbia de las cubas, el pepino y los vendejus, todos mis amigos, los colados y familiares, aquí siempre quitan los maces, las calitas a la bella, carpintería en Los Ángeles, y chapaco en Madrid. Cumbia de las cubas, el pepino y el pepino y el pepino. Cumbia de las cubas, el pepino y los vendejus, ya llegaron todos mis amigos, los colados y familiares, aquí en la cabina, vamos a brindar, reproducciones básquetes, esta guita que ataranta. Treinta y siete años de trayectoria, para la chica, el señor Eliseo, toda su empresa, y amistad, esta creación es la china, que van llegando. Almo Loyo de Juárez, todos los anjolitos guapos, todos mis canalitos los anjolitos guapos, Almo Lollita presente hoy, y como suena, Guadalupe. El famoso el piqui, el famoso el yo bandido, ese es mi chamaco Estanga, Santa Gloria, todos los crees y estar, sí señor. Ya llegaron todos mis amigos, los colados y familiares, toda la gente de Temaillita a la vez, a brindar, chicos en el quita que ataranta. En la madrugada se acaba la pachaca, ya se acaba la pachaca, que van a descansar, los famosos matandes, de fin de semana, toda la banda de campiastras de Tlaxcala. Vamos a empezar, en la madrugada se acaba la pachaca, los sobrevivientes se van a descansar. Ya se va la curia de las cubas, toda la banda volveremos a empezar, en la madrugada. Cristian Juárez, pachaca, muy bien, se van a descansar, estrella Erón y Leto Rosa. Toda la banda volveremos a empezar, toda la banda volveremos a empezar, toda la banda volveremos a empezar.